Laura Zapata confunde actor porno con médico y pide que la atienda. Hola que tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv, llaman pilluela a Laura Zapata tras confundir a un actor porno con un médico. En la cuenta oficial de twitter de la actriz Laura Zapata ha compartido una información errónea sobre un doctor que habría sido despedido de su trabajo por culpa de un doctor de origen cubano. Bajo el hashtag yo quiero que me entienda un médico mexicano, escribió Laura Zapata a manera de reclamo por la salida del presunto doctor. Y es que en esta imagen se le puede apreciar al actor Johnny Sins, quien es actor de películas para adultos con una bata de doctor, donde supuestamente un usuario reclama el hecho de que este doctor mexicano habría perdido su trabajo por un doctor de origen cubano. Sobre esta imagen aparece el siguiente texto, él es el doctor Rolando Fierros de la clínica 52 de Culiacán, buen ginecólogo, atiende a mi mamá y siempre sale feliz de su consulta. El perdió su empleo esta semana porque va a ser reemplazado por un cubano. Mi mamá está más que triste, hagamos viral este tweet. No bien pasaron minutos tras compartir esta imagen cuando internautas llenaron con burlas a Laura Zapata. Algunos de los comentarios de los internautas fueron, afortunadamente el doctor Rolando Fierros ya encontró trabajo, está en el hospital Bracers, por si los quiere visitar. Así es Laurita querida, no hay como los médicos del Insabi. Ay tía Laura, ahora sí me la bromearon. Ese pelón es un post-tar de los más famosos. Pues como ven amigos, cualquiera puede ser víctima de la información falsa. Y dinos qué piensas de esta noticia, queremos saber tu opinión. Si te gustó este video, recuerda darnos un like, suscríbete a nuestro canal y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias del mundo del espectáculo.